Tremenda respuesta de Di María Mbappé, pero empezamos con dos noticias de Messi. Messi volvió a demostrar ante Italia que sigue siendo un jugador enormemente decisivo. No anotó en la finalísima, pero estuvo implicado en casi todas las jugadas de ataque de Argentina. Por sus botas pasó el juego del albiceleste y al 10 se le vio divertirse. Sin embargo, hubo un aspecto del juego en el que no terminó de sentirse como el crack argentino. Los libres directos. Leo Messi dispuso de dos tiros libres, muy claros al borde del área y en ninguno de los dos atinó. Algo extraño teniendo en cuenta la efectividad que tiene cuando se dispone a disparar una falda. Pero todo tenía una explicación. Le decía a los pibes de ayer, cuando entrenábamos en Wembley, que cambiaron la pelota porque estuvimos entrenando todos los días con otra. Era un poco más pesada, diferente. Desde ayer ya estaba caliente en eso. La otra era mejor. Le había agarrado la mano, pero no es excusa, aseguró tras el partido. Con la victoria en la finalísima, Lionel Messi y compañía sumaron el segundo título en menos de un año tras la obtención de la Copa América en Brasil. Albi Celeste alcanzó además su partido número 32 consecutivo sin perder y superó la mejor marca histórica del equipo dirigido por Alfio Basile entre 1991 y 1993. Por tanto, muy curiosa la noticia, seguimos hablando de la Pulga, que es uno de los protagonistas de esta otra noticia. Como no podría ser de otra manera, Lionel Messi aparece en los mejores goles de la temporada del Paris Saint-Germain. Tantos que el mismo club del París eligió. Y no solo en uno, hay dos de Leo. Dos golazos, claro. El club de París publicó un video con los cinco goles de la 2021-2022. A los dos del argentino se suman un par de Kylian Mbappé y otro de Neymar. ¿Cuál te gusta más? Los golazos de Messi son, ante el Nantes, lo que fue su primer tanto en la Ligue 1, agarrando la pelota apenas tirado a la derecha, enganchando un poco para el centro y sacando un zurdazo pegado al palo. Y frente al Lens, un verdadero bombazo desde afuera del área con potencia, precisión y lleno de gol. Uno más lindo que el otro. Compite contra dos de Mbappé y otro de Neymar. El francés la clavó en ángulo versus Lyle e hizo otro con una linda definición versus Clermont, luego de una asistencia clave de Messi. El brasileño, en tanto, se sumó con un toque sutil frente al Marsella, con pirueta y resolución perfecta. Y ya para acabar, vamos a ver la respuesta de Di María a una de las últimas declaraciones de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé prendió la mecha de la polémica con unas declaraciones, que no sentaron muy bien al otro lado del charco. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, aseguró el de Paris Saint-Germain. Estas palabras han tenido varias réplicas en los últimos días. Futbolistas como Lautaro Martínez o Fabinho y leyendas como el Loco Abreu criticaron lo expresado por el Galo, que ahora ha vuelto a recibir una nueva reprimenda por parte de Ángel Di María, que ha sido compañero suyo estos últimos años en el Parque de los Príncipes. Se dijeron muchas cosas tras las declaraciones de Kylian. En Sudamérica jugamos contra equipos que constantemente se enfrentan entre sí, pero creo que demostramos que estamos al mismo nivel que los equipos europeos, dijo el Fideo tras ganar la finalísima con Argentina ante Italia. Eddie María uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de verano, puesto que este año ha puesto punto y final a su periplo en el Paris Saint-Germain tras siete temporadas, 295 partidos, 93 goles y 109 asistencias. Se convirtió en el mejor asistente de la historia de la entidad parisina.